Virgencita de la Vega Nuestra jota, nuestro vino Te queremos ofrecer Mi Virgen de Balvanera La alegría de la jota Que canta la Rioja entera Todos juntos te ofrecemos A ti Patro San Mateo Todos juntos te ofrecemos Con el mar y con el vino Cuantos somos y tenemos Cuantos somos y tenemos A ti Patro San Mateo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!